Sigo pendiente de usted, a donde estés llegaré No creas que ya me olvidé, sigo pendiente del caso Sigo pendiente de usted, pendiente de usted, pendiente de usted No creas porque no llamé, que ya soy un payaso Sigo pendiente de usted, a donde estés llegaré Hoy quiero volverla a ver, y que de nuevo seas mía Hazme lo que no querías, hoy quiero volverla a ver Si tú estás, listo estás, y que de nuevo seas mía Hazme lo que no querías, hazme lo que tú quisieras Mejor dicho lo que quisiera, yo también, te noto muy bien Y te agarré en mucho cuerpo, y la agarraste de reír Baby, dente y que te canta lo que piense que te utilicé Ya de una vez, pero nunca te olvidé Y quiero que te repita otra vez Hoy quiero volverla a ver, y que de nuevo seas mía Amor, hazme lo que no querías, amor Hoy quiero volverla a ver, y que si tú estás, listo estás Y que de nuevo seas mía Amor, hazme lo que no querías, amor Y hazme todo lo que no quería Lo que decías que no pasaría Recuerdo como el día, y como te despedía Yo no te he olvidado todavía Solo un poco de arrogancia Si te gusta mi piquete, cero tolerancia De tan solo verte verte, no aguanto la ansia Me gusta tu elegancia, te distingue tu fragancia No creas que ya me olvidé Sigo pendiente del caso Sigo pendiente de usted Pendiente de usted No creas porque no llamé Ya soy un payaso Sigo pendiente de usted A donde estés llegaré Hoy quiero volverla a ver Y que de nuevo seas mía Amor, hazme lo que no querías Amor Hoy quiero volverla a ver Si tú estás, listo estás Y que de nuevo seas mía Amor, hazme lo que no querías Amor I just think you're a mommy I just think you're a baby Black, producer Estímelo, flow Basti, denuncio DJ Tapa звон D anchor Tapa L補 Tapa Tapa